¡Perfecto! ¡Queda! Incluso lo voy a meter como protagonista en mi película Cuando seas famoso, no te olvides de mí, ¿eh? ¡Cato! Hijo, vos ya nos habías dicho que ibas a venir Mamá, es que... voy a hacer la película ¿Sabes ahora con quién siempre he soñado? Con hacer cine Oiga, claro, debe ser muy aburridor para usted estar aquí limpiando Y no haciendo lo que le gusta No, ¿sabes que no? Yo me imagino que me estoy preparando así para un gran personajita Hola, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, corte, por favor Bueno, muchas gracias Carolina, esperamos verte pronto ¿Cómo todo? ¿Todo bien? ¿Desde qué? ¿Fue que consiguió novio o qué? ¡Atención a la película de Panamá y serie en Colombia! ¿Estás metido en un quilombo, ni el hijo de puta? ¿Conseguiste plata y qué? ¿Te olvidaste de los amigos? Pero con esta situación me veo obligada a retirar mi apoyo económico Ya no hay película Adiós a mi sueño Me parece terrible uno tenerse que esconder como si fuera un criminal Sabes que cuentas conmigo ¿Trabajarías en un proyecto que tengo en mente? Sería una excusa para volverte a ver Los regalos llegan en un momento determinado Todo continúa según lo planeado Ya encontré el gran tesoro que buscaba Mi fortaleza, mi princesa, mi dulce amada ¡CB 2021! Yo soy un trabajo de las personas que buscaba これは... Trabajarías en un�ostrisco ¿Ustedes están conmigo? ¡Trabajarías en uno como si fuera un recorder Me ha apretado por el niño ¡Increez qué! Gracias.